Flavio Robato fue presentado como entrenador del club Bolívar, una noticia que ya se conocía, ya solo faltaba que se haga oficial. El estratega argentino se desvinculó de Nacional Potosí para formar parte de la academia. Ahora este año Bolívar buscará de la mano de Flavio Robato pelear la liga, ganar la liga en realidad y tener una buena participación en Copa Libertadores. ¿Cómo creen que le vaya al estratega argentino? Todavía falta ver los refuerzos, que jugadores se van a quedar, aunque ya se hablan algunos nombres, tanto de salidas como de llegadas. Pero vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas en el mercado de fichajes. Lo que se hizo oficial es que Flavio Robato es entrenador del club Bolívar.